Bien, esta es la operación. Nuestra zona de operaciones es Bolivia. Frondosas selvas, montañas heladas y salares. Si no vigiláis vuestra espalda, no saldréis de aquí con vida. Vuestro objetivo es el cártel de Santa Blanca. Su red se basa en el miedo, la violencia y la intimidación. Tenéis que destruirlos desde dentro. Desestabilizar todos los aspectos de sus operaciones. Producción, contrabando, influencias y seguridad para acabar con ellos por completo. Tenéis autonomía total. Podéis elegir los objetivos. Podéis decidir cómo eliminarlos. Pero haced el trabajo, ¿entendido? Recoged información. Averiguad quiénes son y cuáles son sus métodos. Y destruidlos. Para hacer la operación todavía más divertida, la fuerza militar local, la unidad, está untada por el cártel. Llevan un tiempo luchando con un grupo rebelde llamado Kataris 26. ¿Queréis sobrevivir? Esos rebeldes sin apenas dinero ni recursos son vuestros nuevos mejores amigos. Tenéis que pensar. Usar la estrategia. No habrá nadie que os ayude. Usad lo que tengáis a mano para acabar el trabajo. Utilizad vuestro arsenal y cualquier vehículo que se cruce en vuestro camino. Y no tengáis miedo a saltaros las reglas. Separados, sois guerreros de élite. Pero juntos tenéis la fuerza para acabar con todo un ejército. Y recordad, Ghosts, reconocimiento significa fracaso. Vais a reducir a cenizas el cártel de Santa Blanca. Pero será algo que vosotros, y solo vosotros, sabréis. ¡Suscríbete al canal! ¡Hey! ¿Qué tal, chicas? Bienvenidas. Aquí les habla Lizzie con este nuevo videojuego de Tom Clansys. Ghost Records Whelan. Bueno, perdón si lo pronuncio mal, pero... Es un nuevo juego que salió de beta ayer. Y bueno, está disponible hasta el 27 de febrero. Bueno, no sé si les gustaría probar este beta. Porque la verdad, está muy buenísimo este juego. Aparte de que los gráficos son sorprendentes. Y las muchas interacciones acá que estoy aprendiendo con mi personaje. Puesto que tú puedes editarlo tú mismo. Y que también, pues, tienes como tres compañeros más. Incluso puedes sincronizar con ellos siendo ya cooperativo. Y bueno, actualmente tengo una misión. A ver, a ver. A ver, creo que no me deja entrar. Estamos muy dispersos. Reagrupémonos. Un momento, cuando estoy yo. ...de esta forma de vida. Pinches lobos disfrazados de ovejas. Nosotros cumpliremos con nuestra parte. Pero ustedes deben hacer lo mismo. No, no. Sigue así, chiquillo. No, no, bajarse. ¿Neta? ¿Será? Ahí está. Ah, este, creo que... ¿Dónde está? Al ataque. Ya. Disparo y la... Estás pinche muerto. No se escondan, cobardes. Espera. ¿Qué chingamos de espera? No tenemos más. A partir de la madre con todo. Vamos a enseñarles quién manda. Disparen. Y date allí. Es cuestión de segundos que se nos echa de encima. ¿Qué hacemos? Ok, creo que... Coopera y todo saldrá bien. ¡Pase, pase, pase! No tenemos que interrogarle solamente. Este es el trato, capullo. Respondes a mis preguntas o te meto una bala en las tripas y te dejo morir en tu mierda. ¿Entendido? Relájate, cabrón. ¿Qué es lo que quieres? Pero, 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 ¿no? Iniciando ataque. ¡Oh, mismo, mismo! Uno menos. ¡A cubierto! Vale, tenemos que despejar la escena. Ah, no saltan acá. Vale, me lo va a decir. Este es el trato, capullo. Respondes a mis preguntas o te meto una bala en las tripas y te dejo morir en tu mierda. ¿Entendido? Relájate, cabrón. ¿Qué es lo que quieres? Amaru, ¿dónde se encuentra? ¿En serio? Así que eso es todo. Claro. Está en la granja de Atoyo. ¡Vamos! Así podrás ver qué les hacemos a los que nos chingan. ¡Gente como tú! ¡Está bien, Merrito! Se nota como habla un colombiano. ¡Ahí está! ¡Joder! Si llevan tiempo torturándolo, es bastante probable que ya esté muerto. Es posible, pero Amaru es fundamental dentro del movimiento rebelde. ¡No le, el carro no nos cito! ¡Ok! No podemos arriesgarnos. Aquí hay mucho en juego. En marcha. Ok. No, no, no. No quiero sospechar. Vale, llegamos en la situación donde podemos encontrar a Amaru. Fuego. ¡No, no, no! Fuego no, fuego no. A por los objetivos. No, ¿por qué me equivoco? Es que tengo esa... Esa manía de salir del auto con la letra F. Bueno, ya que vaya, está hecha. ¡Ya, la madre! ¡Hay un enemigo muerto! ¡Suscríbete a los gringos, acá! ¡Hátelo! Pero, creo que se va a retirar. ¿Se han sacado? No quiero que salgan. ¿Están moviendo? ¿Se moviendo? No lo sé. Vamos a hacer que monas. Ahí está la granja de Toyo. No os olvidéis que muchos sicarios serán militares. Vigilando a quien disparáis. Si Amaru muere en el tiroteo, la operación Matarrelle se irá al traste antes de empezar. Vamos. Esa muerta. Amaru, ¿a morir? No, 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 no matéis. ¿Quién lo va a matar? Por lo menos. A ver. ¿Es usted, Amaru? Al menos soy lo que queda de él. Venga, vamos a sacarte de aquí. Tenemos que ir con un helicóptero mejor. Vámonos con un helicóptero mejor. Venga, 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 venga. Vamos con un helicóptero mejor. Está todo despejado, eh. ¿En tren? Despejado. Yo piloto. Bueno, dios mío, miro estos gráficos que ya como he comprado una nueva tarjeta, pues me va de maravilla, la verdad. Antes tenía la tarjeta 750Ti, la Nvidia, y bueno, ahora la que me compré es la 1070. Y, joder, estoy feliz por tener esa tarjeta, obviamente. Bueno, miren, pues, este gráfico, las montañas y el lugar es wow, es sorprendente. No, 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 vale, cuidado, voy a reenterrizar. Bueno, mira, les voy a contar un secreto, ¿vale? Pero, yo soy muy mala piloteando aviones, malísima, la verdad. Lo he descubierto jugando GTA, y no, no se me da bien los aviones. A ver... ¿Me interesar un costado...? ¡No quiero matar a los ciudadanos! Vale, aquí, que ponga. ¡No, no, 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 no. No, también había interesar ya. ¡Eh, vale! No, bájalo, ya. No, se burle. Vale, ahí está. Vamos, abre fuego. Entendido. Es que tengo la costumbre de presionar la F en la E, vale, por acá. Ya, vale, ahí está. Tenemos que llevar a marudas a sus amigos. Ya, ahí está. Eh, mira. Dios mío, esa cara que tienes. ¿Qué? Hola. ¿Pero si hago esto? ¿No te voy a disparar? Vale, vale. Es que tiene contacto con Yuri y Polito. Lo necesitamos vivo. Entendido. ¡Hua! Franco tirador en la torre. Vale, lo que me encanta es que... Este... Tiene tu manera de cómo estar... Por ejemplo, la mía, la perfecta, es... A veces, cuando es en campo amplio, los enemigos son muchos, pues... Me gusta estar así. De esa manera, casi como de la espalda, puedo verlo a la cámara. Y los que gustan, se tienen costumbre de dispararlo de esta manera. A ver, que no logro verlo. Ahí, tenemos que interrogarlo al que está subiendo. Vamos, 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 vamos. Mátalo. Mátalo cuando quieras, no más. Ya me olvidé cómo se... Mira de esto, una caja de armas. Vamos, va. Ahí. Estamos dentro. A todas las unidades, comiencen el ataque. Estamos bien, todo bien. Oiga, ¿qué chingados pasa? ¿Qué tal, cabronazo? Están muertos, pendejos. ¡Come mierda, puto! ¿Por qué no se recortó aquí? ¡Mierda! Mátenme ahora mismo, no diré nada, carajo. Depende de ti. Pero con un par de sádicos como la Yuri y el Polito, cualquier día vas a acabar tu colgado. No te puedes fiar. Será mejor que te los quitemos de encima. Oye, yo no soy soplón, pero digamos que sí. Me horrorizan. Lo que pasa es que ni siquiera están en Itacua. Pues les dices que vuelvan a Itacua. Y que les llevas un paquete. Oye, Polito. Tengo un cordero listo para entregar. Un borrego. Vale. Hostia puta. ¡Que no me hicieran los corches! ¡Que no me hicieran los corches! ¡Que no me hicieran los corches! ¡Corre! ¡Corre! ¡No me hicieran los corches! ¡No, no, no! ¡Que no nos hicieran los corches! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Todo velocidad! ¡Venga! Ya, ahora sí. ¡Ecapémonos! ¡Ecapémonos! ¡Dios mío! ¡Pero qué coche! ¡Ay, y mis otros compañeros! ¡Y hay un puto condón en la guantera! Perdón, quería decir dos putos condones. Eso confirmaría que es el coche de Yuri y Polito. El coche está de puta madre, aunque venga con condones incluidos. Nunca he entendido el rollo pijo de los narcos. Te compras un cochado carísimo, le metes llantas cromadas y lo conduces por las mismas ciudades polvorientas de siempre. Mueres de ganas de tener un coche de estas, ¿no? Coche pijo, traje pijo, pero la misma calle de siempre. ¿Para qué? Aire acondicionado. ¿Listos? ¡No! ¡Vamos, abrid fuego! ¡No! ¡Guau! ¿Qué pasó esto? No puede ser... ¡Dime qué! El coche está bien. ¡No! Bueno, ¿qué pasó allí? Te juro que estaba... No, 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 no. ¡No! ¡Vamos, vamos a ver... No, 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 no. ¡Suscríbete! Tenemos la ubicación del coche privado de Polito. Probadlo para que nuestros técnicos puedan extraer los datos del GPS. Baja, baja, baja. Gracias. Dámelo. Después me hicieron los niños en la escuela y a medida que crecía... No veo, se los acataré. No, puede ser, necesitamos un coche. Bien, perfecto. Ida allí. De acuerdo. Salí de pacho. Lo necesitas. Pero creo que esta es mejor o... No, 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 está bien esta. Así que, chicas, sean mandonas. Estamos muy dispersos. Reagrupémonos. ¡Suscríbete al canal! Vale. Estamos llegando por... Donde... Nos llevamos el coche, pero a ver, a ver... ¿Listos? Disparad. Sí, sí. No, 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 no. Aquí. Vamos a matar por... ¿Vamos a matar por orden? Ay, 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 ay. Retoce del que te ve. Enemigo abatido. No, que moriste. Oye, un matón del cárcel. Cerca del montón de neumáticos. ¿Me pillo otro? ¿Me pillo otro? ¿Me pillo otro? Dale, 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 dale. Que se... Lo pierdo. Entendido. Allá voy. Mátalo tú. Voy a donde pueda ver bien. Mátalo a este mes. Sí. Objetivo marcado. Estoy tratando de sincronizar con los chicos. Ahí. Y tres son muy chicas. ¿Listo? Uno, dos. Iniciar. No. No lo hice. Ya. Estamos limpiando, despejando la zona porque... No quiero ya más... Nioh, ya. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué puede hacer? Mátalo, mátalo, mátalo. No, 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 no. La jodí, la jodí. La jodí. Vale, ya, ya, ya. Ya lo hice a todas. Dios mío, es que tengo que tener pilota acá. ¿Qué? Ayúdame. ¿Qué? ¿Granadas? ¿Dónde? No, no, no. Que no lo vi. Que no lo vi. Muévete. Ah, vale. Tal vez. ¿Dónde está? Ya lo vi. Y uno menos. Que me encantan las punterías. O sea... El arma te va... Es como si estás conjunto contigo mismo. Ahora me falta uno más. Ya está. Tenemos que ir antes que lo... Antes que lo... No, no, no. No, 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 no. Eliminado. No, no, está ahí. Que no sé qué indica esa de paso. Solo me preocupa el carro, ¿vale? Que no... Que no me explote. Estoy esperando que este sujeto se... No, 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 no. Este... El franco tiene un... Tengo que esperar a que... Para poder esperar. No es... O sea... Que dispara tan rápida. Ven, tío. Muestra, muestra. No me demuestran las caras tan felices, ¿eh? Avanza. Están mirando muchos ahora. Tiene que salir. No, 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 no. Ahí está. Muerto. Matarlo, matarlo. Listo. ¿Atra vez este también? Necesito un ubicante. No, 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 no. Dale, inicia. Dale. No puede ser. Dime que no es el carro, por favor. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Dios, mis ojos. ¿Estáis bien? Corre. Corre. Vamos, vamos con el coche. Está todo pesado, me parece. Que no sé qué pasa atrás. La verdad no se va a hacer nada más. Y hay un punto condón en la guantera. Perdón, quería decir dos putos condones. Eso confirmaría que es el coche de Yuri y Polito. El coche está de puta madre, aunque venga con condones incluidos. Nunca he entendido el rollo pijo de los narcos. Te compras un coche azo carísimo, le metes llantas cromadas y lo conduces por las mismas ciudades polvorientas de siempre. Mueres de ganas de tener un coche de estas, ¿no? Coche pijo, traje pijo, pero la misma calle de siempre. ¿Para qué? Aire acondicionado. El décimo que llame y digas lo correcto de la canción se llamará el reloj de oro de Jorge. ¿Qué? Yo me voy de frente, así que no me voy a tardar. ¿Verdad? Pero no. Es que me da miedo. Es gráfico, es gráfico. ¡Vale! Es cosa de Bowman y la ISA. Registrarán el GPS del coche para buscar los sitios donde Yuri y Polito se puedan esconder. Allá vamos, gente. Vale, hicimos la misión de llevarnos el pilito, algo así, que me recuerda el carro. Ahora tenemos que ir a esta misión histórica. Si le ayudamos a cambiar las tornas, puede que nos apoye en el futuro. Ahora vamos a detener y marcar el convoy de Santa Blanca. Creo que es el convoy que nos hemos visto hace un momento. No lo he matado porque no quería malograr mi misión del coche. ¿Dónde está? Por allí. Voy. Voy. ¡Suscríbete! También voy a matarlo al conductor de lejos Porque así se me hace mejor ¿Qué ocurría? ¡Rápido! ¡No, no, no! ¡Baja, baja, baja! Vale ¿Qué es ahí? No destruyáis el camión Necesitamos su cargamento ¿Qué? A por ello, los rebeldes necesitan mejorar sus comunicaciones Y saqueamos ese camión Seguro que Katari nos quiere un poco más ¡Vámonos! ¡Ah, chicas, va! No pude ver a los enemigos Abre fuego A por los objetivos ¡Bien! Bien, te caes. Bien. No, 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 no. Están llegando más enemigos. No, 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 baja del coche, baja del coche. No, dime que no te vas. Dime que no te vas. Dios mío. No puede ser. Quiero un carro nuevo porque... ¡No! Vámonos. Subí, 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 subí. ¡Siebre a todos esos putos! El enemigo ha matido. Preparaos, fuego. Muy bien. ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! Aquí está despejado. Qué malos que son estos cabrones. Objetivo asegurado. En marcha. Les diremos a los rebeldes que vengan a por el equipo de radio. El Katari los tiene bien gordos. Lo reconozco. Le das la mano y te coge hasta el hombro el cabrón. Si nos lleva hasta el hombro, el polito merece la pena. Empecemos a trabajar. Qué suerte. Funcionó apenas. O sea, necesitan llamas, pero bueno. Hay que aprovecharlo. ¿Cómo es? Venga, toma la. es porque es por todo el lío que me están montando todo el juego oh mierda nos han visto joder por los pelos su teniente se da a la fuga y 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